Hola, soy Nerea. Os voy a hablar de los secretos de la naturaleza. Primero os voy a hablar de la luz. La luz es un elemento muy común en la Tierra y además nos permite ver, muy importante en este caso. Tenemos un recipiente con agua y tenemos una ficha con tres flechas. Voy a pasar las flechas detrás del agua y solamente quiero que os fijéis con atención en las flechas. Nada más. Fijaros, a ver si pasa algo. Vamos allá. ¿Os habéis dado cuenta que las flechas han girado? ¿Se han dado la vuelta? Eso es porque la luz no se comporta de la misma manera cuando viaja a través del aire o del agua. Entonces, al cruzar el agua, al pasar del aire al agua, ha sucedido ese cambio, por esa propiedad de la luz en este caso. También os voy a hablar de materiales sorprendentes y curiosos, que muchas veces la naturaleza no puede crear, pero los humanos podemos crear objetos como, por ejemplo, este muelle. Aquí tenemos un muelle y es un muelle con memoria. ¿Qué quiere decir memoria? Bueno, está hecho de un metal un poquito especial y os voy a enseñar lo que supone o lo que quiere decir que tiene memoria. Voy a extender este muelle y le voy a dar calor. Y fijaros, el muelle con esta fuente de calor está recuperando la forma inicial. Por eso decimos que tiene memoria. Bueno, esto y mucho más aquí, en Eureka Ciencia Musea. Hasta pronto.